Hola, hola, hola. Bueno, por acá estamos nuevamente y el día de hoy les quiero hablar de un documento que es súper importante y fundamental a la hora de aplicar a nuestra visa de estudiante. Este es la famosa carta GTE, Genuine Temporary Entra. Y bueno, antes de empezar, les quiero aclarar y recordar que yo no trabajo en inmigración, no soy agente migratorio, pero como han podido ver en mi canal, trato de brindarles información que espero les pueda servir a todos ustedes. Para que empecemos con el tema que es la GTE, que en español podríamos traducir como Participante Temporal Genuine. Bueno, esto es una carta donde le disponemos al Departamento de Inmigración de Australia de aquellas razones principales por las que deseamos inmigrar a Australia. Esas razones por las que hemos decidido tomar este curso, pongamos como ejemplo inglés, pero es una carta que de una manera digamos muy sutil, de una manera muy inteligente, siempre debemos hacerles entender al Departamento de Inmigración que queremos estar de manera temporal y que después de que terminemos nuestro curso, nuestra intención siempre va a ser devolvernos o regresar a nuestro país de origen. Así que hoy les quiero dar como contar como esas cuatro áreas fundamentales que el oficial de inmigración va a tener en cuenta y algunos tips que pronto les pueden servir a la hora de hacer su GTE. Bueno, empecemos a hablar de uno de los factores, éste vendría a ser las circunstancias en nuestro país de origen. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a contar un poco, digamos, como en nuestro nivel académico, si tenemos alguna experiencia laboral, cómo es nuestra situación financiera y contar, digamos, ciertos detalles personales y familiares que son importantes mencionar. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando hablamos del tema académico debemos contar por qué creemos que este curso, sigamos con el ejemplo de inglés, nos va a servir o por qué queremos hacer este curso en Australia y no en nuestro país de origen, si en nuestro país de origen también hay academias de inglés, por ejemplo. Entonces, podemos decir cosas como, quiero irme para Australia a estudiar inglés allá porque es un país de la lengua nativa del inglés, entonces mi nivel de inglés va a ser mucho mejor, voy a estudiar con profesores nativos, digamos que toda el área de mi listening, el speaking, lo voy a aprender de una manera mucho más fácil y de pronto más fluida. Entonces, cosas así. También de la misma forma podemos relacionar esto al nivel laboral. Podemos decir como, esto en el futuro me puede brindar más oportunidades laborales, ya que con el título que tengo ahorita, digamos que ahorita estoy estudiando una ingeniería, entonces más adelante busco poder trabajar en una, no sé, multinacional y posiblemente un segundo idioma me va a brindar oportunidades para un mejor cargo. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos de mencionar. Es importante que si, por ejemplo, tenemos algún hueco, aquí se le llama gap de estudio, donde en algún momento paramos nuestro estudio por la razón que haya sido financiera, personal, familiar, que expongamos también la razón por qué, pero como ya les dije, de una manera muy sutil e inteligente, siempre tenemos que mirar qué estamos diciendo, de manera de que toda la información, obviamente, sea a nuestro favor y que todos los mínimos detalles que presentemos siempre vayan a ser a nuestro favor. Y, por ejemplo, si tenemos hijos, también podemos decir que, digamos, esa es una de las razones también principales para regresar a nuestro país, porque toda nuestra familia está allá, porque nuestro hijo, hija está allá, si tenemos algún negocio propio o pensamos emprender, podemos mencionar cosas así, de que terminé, no sé, mi carrera en administración de empresas, entonces estoy buscando la oportunidad de que con mi familia vamos a abrir, no sé, un restaurante y pienso que un segundo idioma me puede brindar muchas más oportunidades para expandir el mercado de mi negocio. Pero, en todo caso, lo importante es que todas las razones que demos estén ligadas y tengan relación con nuestra historia y, sobre todo, con la historia de que siempre nuestra intención va a ser volver a nuestro país de origen. Hablemos de la segunda área o el segundo factor que se debe tener en cuenta o que ellos evalúan. Son esas posibles conexiones o circunstancias en Australia. Ahora, aquí tenemos que también ser muy inteligentes. Si tenemos familiares, si tenemos parientes cercanos en Australia, mencionarlos de pronto, porque les puede aparecer en la base de datos, no sé cómo será, pero también hacerles entender que, a pesar de que tenemos nuestra familia, puede ser que ahí es donde vamos a llegar, a vivir y esa va a ser, digamos, nuestra vivienda temporal, pero que, sin embargo, nuestro objetivo es llegar, aprender inglés y devolvernos para nuestro país. Entonces, si tenemos familiares, por ejemplo, de esa misma manera, tenemos que también en nuestra carta dar a conocer qué sabemos de la institución. No es que vamos a saber en qué ranking está la institución o cosas así, sino mencionar, por ejemplo, quiero estudiar en determinada institución porque es una institución que está reconocida en Australia, que tiene buenas instalaciones en el aula de clases, que tiene profesores nativos. Entonces, me parece que es una institución que me va a brindar un buen aprendizaje para mi curso de inglés. Y también, para el tema de las circunstancias en Australia, se debe mencionar, de alguna forma, cómo pensamos quedarnos acá. Entonces, podemos decir que, si tenemos algún pariente, decir. Sino decir que vamos a buscar un lugar, ya sea compartir una casa, compartir una habitación, quedarnos en un homestay, contar como ese tipo de cosas, de que al mismo tiempo dan a entender que, obviamente, es temporal nuestra estadía y que después nos vamos a devolver a nuestro país de origen. El tercer factor que ellos tienen en cuenta es como el valor o la relación que tiene el curso al que estamos aplicando con nuestro presente o futuro cercano. Es decir, lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué relación tiene el curso de inglés que queremos hacer con nuestra vida profesional y personal? Si, por ejemplo, esto nos va a brindar más oportunidades laborales. Si, por ejemplo, esto es porque en la empresa donde estamos estudiando un segundo idioma nos puede ayudar a que seamos promovidos de cargo, a que nuestro salario aumente. Entonces, cosas así. Y como les digo en general, que el curso al que estemos aplicando les dé a entender unas razones válidas y que sí tenga relación y sea relevante a nuestra vida en el presente y lo que estamos pensando hacer en el futuro. Y el cuarto factor que es súper importante es nuestra historia en inmigración. Y acá no solamente ellos se basan en Australia o en nuestro país de origen. Si de pronto ya hemos viajado, también tienen en cuenta como esa historia o antecedentes que tengamos en estos otros países que hayamos visitado. Entonces, si anteriormente ya aplicamos a una visa de estudiante y fue cancelada, eso lo van a tener en cuenta. Si fue negada, eso lo van a tener en cuenta. Si tenemos algún antecedente en nuestro país de origen o en otro país, eso también lo pueden tener en cuenta. Pero aquí lo importante es también decir la verdad, pero como les dije anteriormente, ser muy inteligentes con las palabras que vamos a utilizar o lo que queremos expresar. Y al mismo tiempo, en este caso, si tenemos algún antecedente por lo que sea, también justificar de alguna manera con más documentos. No sé cómo con qué tipo de documentos, pero si hay algún certificado que pueda demostrar que el incidente fue por esto, esto y esto, entonces eso se debe demostrar y así ellos lo van a evaluar. Y bueno, ya para terminar, ¿qué más debemos tener en cuenta? Primero, no nos debemos preocupar cuando va a ser nuestra primera aplicación y obviamente no sabemos nada de inglés. ¿Por qué? Porque podemos hacer nuestro GTI en nuestro idioma original, por ejemplo, español, y lo que luego podemos hacer es traducir esta carta y anexar entonces la traducción a nuestra aplicación. Lo segundo que debemos tener en cuenta, como les dije al principio, esta carta es fundamental. Así que ellos evalúan tanto el nivel de riesgo del país, el nivel de riesgo de la escuela, si están en nivel 1, 2 y 3. Como algunos de ustedes sabrán, nivel 1 es el mejor. Pero, ¿qué pasa? Podemos ser de un país nivel 1, aplicar a un curso de inglés en una institución nivel 1, pero nuestra carta, nuestro GTI no tiene nada que ver. O sea, la historia que estamos presentando no tiene relación entre lo que decimos del estudio, con lo del trabajo, con nuestra familia. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esas cosas. Ahora, ahorita que les mencioné sobre el nivel de riesgo del país y de las instituciones, de esta misma manera les quiero mencionar sobre el tema de demostrar solvencia económica. ¿Por qué? Porque en este sentido vuelve y juega. Puede que nuestro país sea nivel 1, puede que nuestra carta no sea muy clara, entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces, con la historia que estemos presentando acerca de nuestra situación financiera, nuestro país de origen, así nuestro país sea nivel 1, pues entonces puede que nos pidan la solvencia económica. Porque de alguna manera ellos tienen que corroborar si somos actos o no. Entonces, espero les sirvan. Y por acá me pueden dejar cualquier comentario con sus preguntas. Y bueno, nos vemos pronto con un nuevo video.